Es una chicharra Ahí está casa de los abuelitos Como hay mosquitos Ahí se metió uno en mi oreja Acabo de matar uno y ya llegó otro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chiste a ellos ¡Suscríbete! ¿A poco ya saben? así si eso sí mamá por eso trajo el machete hay bastante agua en la barranca y ahorita vamos a cortar esos quiotos que están allá allá está uno, ahí está otro, ahorita los vamos a cortar allá va el basti con heli ¿ya lo cortaste? pero no escucharon creo ahí lleva uno ahí llevan uno ¿no? Una chicharra son hoy. Ahí se va, cortame yo, tío. Allí vienen los chivitos. Allí vienen los chivitos. Allí vienen los chivitos. Allí vienen los chivitos. Voy por el grande. ¿Vas por el grande? Tía Luisa creo. ¿Pero se van a ir? ¿Lo tiró? O vienen. Ijule. Ahí va. Ijule. 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 Y no sabe un chivito ahí sino se los lleva de corbata. Ijule. Ijule. Y ahí vienen, mire. Y ahí vienen los chivitos. Ijule. 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 Nones. Uf. ¿Hay algún problema? No. Como ni vi, tira las negras de su río. No se va a levantar y se las lleva. También la chicana pobre, pero ni haya otro. Sí. No, pero esa... Aquí bajó la chicana otro. Ah, es la otra negra. Sí, la otra negra. Mira ese mechillito. ¡Pum! ¡Hora de tú! Vete a comer allá. Están tiernas en los palos. Se me antoja de que están verdesitas. Sí. ¿Y su perro se regresó? ¿La chiquilla? ¿Se puede con tu tía? ¿Yo qué te voy a dar? Sí. 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 se va hasta otro pero no alcanzas verdad ahí ya se acabó por más que le pegue ya no va a caer más creo que ya no